Bueno, se imagino que contento por partida doble, porque el equipo ha vuelto a ganar después de cinco partidos sin lograrlo y además por segunda jornada consecutiva han vuelto a marcar gol y encima este vale hoy. Pues la verdad es que sí, que muy contento porque ya teníamos ganas de quitarnos esas pinitas que teníamos, de que estábamos trabajando bien y no nos entraba o algunos detallitos nos perjudicaban los tres puntos y hoy pues bueno, he tenido también la suerte de enchufarla, de meter gol y darle los tres puntos al equipo, pero más contento por eso, por los tres puntos y nada, solo nos toca seguir trabajando como el día de hoy y sumar tres puntos cada fin de semana. Pasito a pasito. La semana pasada decíais que la única forma de salir de esta era trabajando y que dependía de vosotros mismos. Hoy lo habéis conseguido, pero os ha costado muchísimo. Sí, sobre todo al final ya hemos entrado en un juego de que ellos han querido tirar para adelante porque está claro, con el 1-0 pues ven alguna oportunidad que pueden tener para empatarnos, pero también los equipos tienen que saber defender y nos hemos hecho fuertes allá atrás y la verdad que estamos muy contentos porque el trabajo del equipo ha sido muy bueno y como he dicho antes, nos toca seguir trabajando y ahora pensando ya en la semana que viene en Tamar Aceite que es para ser bueno estos tres puntos también de hoy. Has sido titular en el día de hoy, entiendo que se agradece también la confianza del míster en ti después de gol en Coria, hoy también las dos razones para seguir confiando en ti, entiendo, pero a nivel personal muy contento. Sí, muy muy contento porque además ya, como dije la semana pasada, me venía encontrando muy bien en los entrenos. El míster me da la oportunidad la semana pasada de 45 minutos y la aproveché y la verdad que le estoy muy agradecido por darme la oportunidad de hoy ser titular y tener la oportunidad de poder ayudar al equipo con ese gol. Que no solo he adoptado la oportunidad, sino que las ha aprovechado. Me comentabas antes de empezar que estabas totalmente reventado porque toda la segunda parte es carreo por la banda, intentando buscar esas contas para intentar matar el partido. También imagino que tú personalmente estás contento con lo que has dado y además la afición luego al final te ha ovacionado reconociéndote que posiblemente has sido hoy el mejor del partido. Está claro que yo siempre voy a dar el máximo de mi rendimiento para el equipo para poder ayudar y sí, muy muy contento porque me he desgastado en el campo y lo he dado todo.